Y a lo que ustedes están esperando, veamos las imágenes de Erika Villalobos luego de ese ampay que la pusiera a ella en el ojo público de Aldo Miyashiro con Fiorella Retis pues ahora la vemos a ella viviendo una nueva etapa de su vida en besos y abrazos con un galán que llegó de Estados Unidos a visitarla y a pasar el cumpleaños con ella Si alguien tiene al chino Miyashiro al lado, terminen de cerrarle los ojitos porque lo que va a ver a continuación tiene mejor guión que cualquiera de las series donde ha actuado Jueves 24 de agosto y estábamos de pasadita por el aeropuerto Jorge Chávez cuando de pronto vemos a esta parejita abrazándose como si no hubiera mañana Esos rulos me parecen conocidos A ver, metamos una zapeada ¡Aguanta! Pero si esta caña está a nombre del chino Miyashiro entonces la que está pegada como chicle a este patita es Erika Villalobos porque al toque se camufla con su capucha y se va a apagar el ballet parking Erika arranca y hasta aquí todo tranquilo fácil es su causa o algún familiar aunque esas miraditas nos hacen dudar y él, mismo galán de miniserie, pone su mano encima del asiento y ella como buena actriz da la primera cátedra de cómo dar un besito romanticón en pleno tráfico con la misma moneda de sangre y feliz se vacilan de lo lindo ella se acomoda el cabello misma quinceañera ilusionada chismean algo en el fono quizá el programa de alguito que está en vivo y en directo a esa hora y después de unas risas son fuga avanzan unas cuadras más y al parecer por cada semáforo es un besito pa' ti Erika está tan happy que canta a todo pulmón y él la mira recontra ilusionado esperando un siguiente semáforo para seguir chapando con este ya es el quinto beso que registramos y por tanto chapar se han demorado más de una hora en llegar a esta jato que sabemos también le pertenece a Aldito y ahora la pregunta es desde cuando Erika y el chino dieron punto final definitivo a su relación porque estos chapes hablan por sí solos nosotros nos ha entrado curiosidad por saber quién es este patín que se chapa incontables veces con Erika Villalobos por eso volvimos a sacar el Pokédex y lo primero que encontramos fue que mi causita ya andaba tirando letra por Instagram y chorreando varios likes en el perfil de la actriz uno se queda sin palabras ante una mujer así según nuestros paparaxis internacionales este colorado de 52 añartus se llama Eric Zapata es divorciado y vive hace más de 20 años por Estados Unidos aunque se conocería con Erika desde Chibolitos porque habrían estudiado en el mismo cole y como dato importante mi causa no es ni conductor ni actor de cine él sería técnico de computadoras en tierras gringas o sea es un monstruo de la computación pero sigamos con el chisme él se pone tiza luego de caminar varias cuadras chapas su taxi y llega hasta la entrada de Casuarinas un poquito sudado por el trajín el carro del chino estaba estacionado afuera mientras que él y la felicidad también se trata de inolvidables momentos mentiras son todas mentiras hermanito que estés bien lejos porque seguro y te da algo si ves como este madurito recontra caballero le abre la puerta de tu caña a Erika y por más que te duela mira como maneja tu caña mano lo bueno es que trató con cariño el carrito y a Erika también porque llegaron sanos y salvos al depa que sospechamos habría sido el nidito de amor y si no me creen miren este chape número ¡Hala Michi! ¡Ya perdí la cuenta! tú bésame la boca y me derriba y a ella poco o nada le importa que sus lentes se hayan caído y es que si no fuera por eso este chape segurito no se acababa nunca no son puro fuego a solas porque cuando abandonan el edificio al toque se despegan suben a esta caña que parece ser de una pinky de Erika y son fuga hacia Barranco regresan a una discoteca Barranquina y el madurito saca los verdes para pechar por supuesto el trago a Erika que ya se encontró con una manchita de amigos actores y parece que les estamos quemando el pastel porque para el mundo entero ellos solo son amiguis 3 de la mañana y se terminó la juerga juntos regresan a la cochera acompañados de la amiga inseparable de Erika y mientras su amiguita sacaba la caña estos dos vuelven a la acción hasta que llega la amiga y por fin se despegan la amiga misma chofer los deja en la jato donde él se está quedando allá en surco y Erika junto a su madurín entran al edificio pero parece que a Erika todo le da vueltas por lo que mi causa le da la mano y luego ella lo apachurra por atrás como novia enamorada y chequea bien el guion de esta novela chinito mi yashiro porque no hay mejor cierre que ver a los protagonistas entrar al depa y apagar las luces antes de hacer la tutumeme es sábado al mediodía y Erika por fin reapareció haciendo un pivo con su agüita helada al costado al ratón no más sale el carro de Erika de lo que sería su guarida de amor deja su madurito en esta jato y como no podía faltar y para no perder la costumbre besito de despedida mi causa con su ya conocida mochila entran a la jato y Erika por fin regresa a la suya y es que más Tarzán hay un tonazo por su cumpleaños llegó la a llegar toda la banda pero de actores y del chino miyashiro no sabemos nada pero del nuevo galanzote sí y hace su entrada triunfal con su inseparable mochila la gente se empieza a quitar y Erika con vino en mano junto a su hijo mayor despiden a todos los invitados nuevamente amaneció por aquí sacan el carro de los besos y ella le da un aventón hasta la jato de sus viejitos besito número mil y mi causa ya anda con otra ropa distinta a la del tono el ciudadano gringo recoge a sus viejitos y es que al parecer el mismito día del cumpleaños de Erika se dio la presentación oficial de los que serían sus nuevos suegros pasan las horas y después de un largo compartir salen mis tíos acompañados del galán de Erika despiden y parece que la celebración de amor continúa porque a las 7 y 40 de la noche se van juntitos a su nidito de amor ahí pasaron las noches juntitos de nuevo hasta hoy y seguro que esta velada romántica cumpleañera Erika no la olvidará jamás porque nos queda claro que para ella lo demás también era recontra aburrido bueno eso quiere decir que no hubo reconciliación entre ellos que después de la sacada de pies del plato de Miyashiro pública además con Fiorella Red y su reportera ya ellos no pudieron volver a arreglar su matrimonio y hemos visto que Erika Villalobos ha salido a los Estados Unidos el 14 de mayo el 22 de junio y el 3 de agosto vaya en uno de esos viajes seguramente se reencontró con su amigo de la chiquititud y ahí están esos besos apasionados como se nota que un romance recién ha comenzado y están puro fuego los dos la manito de él es bastante obvia ¿no? y se fueron lo llevó a divertirse se quedaron una noche la noche del cumpleaños él se quedó ahí aparentemente porque salió después a la mañana siguiente ya lo llevó a la casa de los papás de él él es un peruano que radica en los Estados Unidos hemos averiguado hace más de 20 años y con él ha pasado la página Erika Villalobos de el matrimonio que tuvo con Aldo Miyashiro tienen dos hijos ya y ahora pues ella está nuevamente ilusionada y viviendo este romance se nota ¿no? esos besos en el carro en cada semáforo a ver ponme los besos ponme los chapes ¿dónde están esos besos los chapes? ahí están mira ahí está clarísimo no hay duda eso es Sampai no hay duda alguna no podemos ni siquiera especular porque eso es evidente esta pareja está saliendo está conociéndose y están disfrutando el día a día vaya no sé por qué pero siento que es lo que le tocaba ahora nos toca a nosotros dar un consejo